que cada día la amistad más mejor, ¿no? En ese sentido es un tema que hay que tomarlo como más liberal, más adentro de parte de todos. Y en este caso, para terminar, yo le pedía al señor diputado, el presidente de la Comisión de Recursos y Grábios, el diputado Tomás Rivera, que pudiera solicitar por escrito en su calidad de presidente de la Comisión de Recursos y Grábios, y solicitar respetuosamente al diputado y solicitar respetuosamente al Poder Ejecutivo. ¿Se sirve de informar si continúan con esta dinámica, esta inversión de generar precios de cambio, que parece ser que a lo largo del ancho del Estado, están haciendo... Oye, si tengo entendido, y que bueno, ojalá sea para la repensión del agua, y sobre todo en estas épocas, dando calor y sequía. Pero, sobre todo, la gran ventaja y lo funcional que son de manera permanente también estas presas de camión ahí en la provincia, y si esto permite que también en otras partes del Estado... ... ...